La empresa peruana del año El premio más importante de las empresas nacionales Ahora nos vamos al rubro agricultura Atención, el ganador es Marley's Planet Desde diciembre del 2016, Marley's Planet ofrece a su alcance la tecnología de punta En invernaderos, respetuosos del medio ambiente y pone a disposición productos de agricultura doméstica de alta calidad a gran escala Felicidades Quiero dar las gracias en especial a nuestros clientes Son los mejores clientes del mundo, comunidad marliniana porque ustedes se lo merecen Nos hemos esforzado desde el 2016 en darles la mejor atención, los mejores productos, traerles tecnología de punta Queremos agradecer a la organización del premio Empresa Peruana por el esfuerzo que han venido realizando Venimos atravesando ya no un año, ya nos vamos para el segundo año difícil que viene atravesando la economía mundial Les quiero agradecer, muchas gracias por el esfuerzo que están realizando Este es un gran aliciente para poder continuar adelante Quiero dar las gracias al personal que trabaja conmigo, equipo, muchísimas gracias Nada de esto sería posible si no fuera por el esfuerzo que ustedes están poniendo A mi esposa Cecilia, muchísimas gracias Sin ti este sueño no hubiera sido posible Muchísimas gracias a todos Son ustedes los triunfadores A ustedes se les debe la recuperación económica del Perú La empresa peruana del año